Después de las elecciones adelantadas en Venezuela, convocadas por el régimen de Nicolás Maduro, cada vez son malos países que no reconocen los comicios. Un día después de celebradas las elecciones presidenciales en Venezuela, en donde Nicolás Maduro ganó con un 67% de favorabilidad, según fuentes oficiales, la Unión Europea, por medio de un comunicado, denunció irregularidades en las elecciones y desconoció los resultados. Venezuela necesita urgentemente una solución política para poner fin a la crisis actual y, ante todo, para cumplir con las necesidades humanitarias más apremiantes de su pueblo. Hoy, el bloque del G7, conformado por Canadá, Alemania, Estados Unidos, Francia, Italia, Japón y Reino Unido, se sumó al rechazo de la Unión Europea al resultado electoral en Venezuela y denunciaron su desarrollo por no cumplir los estándares internacionales ni asegurar garantías básicas. Cada vez son más países los que rechazan los comicios celebrados el pasado domingo en Venezuela y el presidente Maduro se está quedando con pocos amigos, entre ellos China, Irán y Rusia, quienes felicitaron a Maduro por su victoria.